¡Qué bonito día hace hoy! Seguro que no va a pasar nada más... ¿Qué? ¡Sudáfrica! ¿Qué has hecho? ¡Sudáfrica! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Escúchame, payaso! O devuelves toda la normalidad o te voy a lanzar mis... ¡¿Dónde están mis bombas nucleares?! ¡No puede ser! ¡Yo tampoco las tengo! ¡Ja, ja, ja! ¿Buscabais esto? Hay que estar más atentos. ¡Nunca sabes cuándo te pueden robar! ¡Sudáfrica, detente ahora mismo! ¡Mira a quién fue a hablar! ¡El causante de todo esto! ¿Yo? ¿Por qué? Yo te lo advertí. O hacías un humor de países Sudáfrica, o sufriríais las consecuencias. Y me parece que mi vídeo jamás fue hecho. Contribas España la has liado bien gorda. Esperad que aún tengo una sorpresa más para vosotros. ¡Brasil! ¡Paises del mundo! ¡No! ¡Vais a desaparecer! ¡Brasil, por qué no te haces esto! ¡Brasil, qué has hecho! ¡Ellos no te han hecho nada malo! ¡Silencio, Uruguay! ¡Silencio tú, maldito! ¡No vamos a permitir que seamos tus próximas víctimas! ¡Brasil, tú encárgate de Uruguay! Yo tengo una cita pendiente. Si piensas que voy a caer así de fácil... ¡Estás muy equivocado! ¿Pero qué te has creído que tú solo puedes contra el ejército más poderoso de toda la historia de la humanidad? Puede que sea más débil que tú, pero él no está solo. ¿Pero quiénes os habéis creído que sois? Vosotros no sois nada comparados con mi poder. ¡Y tú aún menos! ¡Alto! ¿Eh? Congo, República del Congo, Tanzania, uniros a mí. Soy el Imperio Hegachat, el admin de África, y no voy a permitir que sigas invadiendo países. ¡Vecinos, uniros a mí y así derrotaremos a Sudáfrica! Esto va a ser divertido. ¡Vamos, soltados, vamos! ¡Por el poder de los Andes! ¡Zach, voy a ayudarte! ¡Ni se te ocurra moverte! ¡Tíndete! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Vas a derramar sangre a lo tonto! ¡Esto lo hago por todos los que has imparido! ¡Zach, mis barcos están llegando, aguanta! ¡Ha llegado tu fin, desgraciado! ¡De qué te ríes, maldito! ¡De esto! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con qué facilidad se marchitan las almas! ¡Unas 100 bombidas nucleares al cementerio! ¡Cállate, maldito! ¡Voy a acabar contigo! ¿Y por qué no miras tu isla? ¿Eh? ¿Pero quién te crees tú que eres para atacar a mi hermano menor? ¡Latinoamérica hay que ayudar a Nueva Zelanda y Australia! ¡Demasiado tarde! ¡Preparados para morir! ¡No! Ahora todos ellos están dentro de mí y lucharemos contra ti hasta el final ¡Vamos, canguros, vamos! ¡No, Australia! ¡Tu turno! Y yo que pensaba que los admins serais más fuertes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora por Asia entera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy imparable! Oye, Sudáfrica, ¿por qué has conquistado Indonesia? ¡Porque me da la gana! ¡Y tú eres el próximo por bocazas! ¡Ahora! ¿Pero qué? Lo siento, Sudáfrica, pero no vamos a permitir que sigas invadiendo países Y que sepas que la India y yo seguimos teniendo bombas nucleares Y como des un paso más, ¡vamos a lanzarte todas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin algo de diversión! OTAN, tenemos que unirnos antes de que sea demasiado tarde ¡No! Todo esto es mi culpa Debo ser yo quien se enfrenta a Sudáfrica y Brasil y asuma las consecuencias No, España Esos dos están locos Tú no tienes la culpa Pero aunque la tuvieras, debemos unirnos todos para volver a estar en paz Está bien ¡Esperar! Aunque seamos enemigos históricos, tenemos un enemigo común Dejemos nuestras diferencias a un lado y derrotemos a esos dos Yo también quiero ayudar Gracias, chicos ¡Hora de la transformación! ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no son más que cosquillas para mí! ¡Pero me parece que para vosotros va a ser una catástrofe! India, mis científicos solo han podido desarrollar 30 bombas nucleares Necesitamos más tiempo para desarrollar más ¡No hay tiempo! ¡Lanzad todas las que podáis! Sí, señor ¿Con qué queréis jugar a ver quién lanza más bombas nucleares, eh? ¡Pues bien! ¡Juguemos! ¡Ni se te ocurra! Esta guerra no tiene sentido, Sudáfrica ¡Ríndete ahora mismo! Sí, sí que la tiene ¡Tú no sabes lo que es ser olvidado y rechazado por los demás! Sudáfrica, escúchame De verdad que lo siento Siento muchísimo haberte dejado aparte en mi canal Por favor, si vuelves toda la normalidad Te prometo que ya no dejaré a ningún país aparte ¡No! Muy bien Acabemos con esto de una vez por todas ¿Por qué, Brasil? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer todo esto? Tú has salido en muchos vídeos ¡No lo entiendo! Porque estoy harto de ti, Uruguay De ti Y de todos los admins ¡De que no los dejéis ser libres! Para ti ser libres Quitarle la libertad a otros Con esa libertad que tú dices Solo conseguirás la destrucción de otros ¡No me importa! ¿Y por qué te aliaste con Sudáfrica? Verás Un día estaba harto de todos Sobre todo de ti, Uruguay Así que decidí salir a despejarme un rato Y de repente Encontré algo raro Era una guarida secreta Donde se revelaba todo el plan de Sudáfrica Pero cuando él me descubrió Quiso matarme para que no contara nada Ya que su armamento aún no estaba listo Así que yo Como no tenía nada que perder Le conté lo que me pasaba Y de lo harto que estaba de no ser libre Así que él Me ofreció una alianza En la cual los dos conquistaríamos el mundo Acabando así Con todos los que nos habéis hecho sufrir ¡Brasil! ¡Millones de personas han muerto! ¡Date cuenta de una vez! Me he dado cuenta de otra cosa ¿De qué? ¡De que ahora todos están enfocados en Sudáfrica! Así que tengo vía libre para acabar contigo ¡Ahora Centroamérica! ¡Tranquilo que yo también tengo un as bajo la manga! ¡Pero qué! ¡Mientras que tú me dabas tu charlita Cientos de miles de militares brasileños Se infiltraron en tu territorio ¡Ahora muere! ¡No! ¡No! ¡Oh no! Ha sido más fácil de lo que creía que iba a ser El líder de los admins Ha caído ¡Ja ja 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 ja! ¡Bien hecho Brasil! ¡Bien hecho! ¿Qué has hecho? Ja 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 ¿Qué? ¡HAS ¡HECHOOO! ¿Pero quién te has creído que eres para tocarme? ¡La OTAN! ¡Vamos, Centroamérica! ¡Acabemos con este malnacido! Hmm, Brasil puede defenderse solo ¡Pero vosotros no! ¿Cómo has podido, desgraciado, invadir a alguien que solo quería que cambiaras para bien? Él estaba en medio de mi camino No ha sido mi culpa ¡Que no ha sido culpa tuya! ¡Que no ha sido culpa suya, dice! ¡Otan, relájate! ¿Cómo quieres que me relaje teniendo a este desgraciado delante mía? Vosotros lo habéis querido ¡Oh, mierda! ¡Retirada, retirada! ¡Otan, no! ¡No me dejes aquí solo! Menudo amigo, ha huido a la mínima que ha podido ¡Ahora muere! Ha llegado mi hora Hasta siempre, mundo cruel ¿Pero qué? ¿Qué te pensabas? ¿Que la OTAN era solo la parte de Eurasia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Más para mí! ¡Ya ha vuelto, chicos! ¡Vamos a terminar con Sudáfrica! ¡Aaah! ¡Se acabó, OTAN! ¡Ya tenemos más territorio que nadie en toda la historia! ¡Rendiros y me apiadaré de vuestros ciudadanos! ¡Ni lo pienses! ¡Jamás nos vamos a rendir! ¡Vamos a vengar a todos los que han caído por vuestra culpa! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Aaah! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¿Qué? ¡No es posible! De verdad, esto está pasando Es... es él ¡Pero qué demonios! ¡Esto! ¡Esto! ¿Reteviejo? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡¿Qué hace un cangrejo aquí?! ¡Somos países y tú un animal! ¡No puedes interactuar con nosotros! Pues me parece a mí que estás equivocado Re... Reteviejo ¿Eres tú? ¿Acaso te habías olvidado de mí? ¡No, no! Para nada Hmm... Veréis, para los que no me conozcáis Yo soy la mascota de Country Wars España Y he venido a darte un mensaje importante, Sudáfrica ¿Qué? ¿Pero quién te has caído que eres para dirigirte a mí como si nada? Jejeje Aunque no lo creas, somos muy parecidos, Sudáfrica ¿De qué estás hablando? Verás, hace muchos, muchos meses En la comunidad de Country Wars se empezó a popularizar tener una mascota Sobre todo un búho Con el tiempo, todos tenían uno Menos Country Wars España El cual no quería hacer lo mismo que los demás Ya que quería ser lo más original posible Así que un día, me creó a mí Un bonito cangrejo llamado Reteviejo Al principio estábamos muy unidos Hasta me puso en su logo de YouTube Y llegué a aparecer en algunos vídeos de fondo Pero con el paso del tiempo Country Wars España me abandonó No volví a salir ni en sus vídeos ni nada Tan solo en su logo, quedando en el olvido Y ahora que tengo la oportunidad Voy a hacer lo que llevo esperando todos estos meses No, Reteviejo, espera Puedo explicarlo Yo... ¿Qué? Yo solo quiero que alguien me ame como mascota Y sé que Country Wars España en el fondo quiere que esté a su lado para siempre No, no Él te abandonó Te dejó olvidado ¿Cómo puedes perdonarlo? Sudáfrica, escúchame La venganza no es la solución Solo te lleva a tener más problemas Oye, ni se te ocurra cuestionar a Sudáfrica Además, no eres el único país que casi nunca salen los vídeos de Country Wars España Hay muchos que ni siquiera han salido una vez y tú los has invadido ¡Silencio! ¡Yo! ¿Tú qué? Admite de una vez que esto no tiene sentido ¡No le escuches, Sudáfrica! Sé que es difícil Pero cuanto antes decidas cambiar Mejor será para ti ¡No! ¡No! ¡No pararé hasta acabar con todos! Sudáfrica, yo sé que en el fondo no eres mala persona Por favor, solo dame una oportunidad para demostrarte De que puedes ser alguien sin necesitar de estar en un canal Pero... Pero... No hay pero, Sudáfrica Ahora tienes que ser tú el que decidas Y cambiar o seguir acabando con inocentes Y destruyéndote a ti mismo ¿Qué me dices?